Bueno, y llegamos a este momento del programa donde la danza se hace protagonista y lo hacemos con Izasdans, con quien mejor, y con María, que siempre está María Sánchez al servicio de todo lo que nuestros telespectadores quieren para daros a conocer por lo que se hace en Izasdans y todo lo que se avanza. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho trabajo ya, preparando el fin de curso, festivales, exámenes. Es lo que toca, ¿no? Sí. Es lo que toca. María, te iba a preguntar un poquito, claro, tú lo decías, exámenes, momentos de prueba, y ahí estáis formando, ¿no? Exactamente. Como bien hemos contado en otros programas, la academia, pues, es UNESCO, está autorizada por la UNESCO, entonces ahora tenemos las certificaciones internacionales. ¿Qué supone todo esto? Supone la preparación de los exámenes, hay que grabarlos, hay que mandarlos a París, el comité tiene que estar de acuerdo en la calificación que se le da en la academia. Hay una parte donde se valora la evaluación continua, que sí se nos permite también la parte actitudinal, el esfuerzo, el día a día, pero luego también la parte técnica y artística, pues, se valora y tiene que llegar a un mínimo de un 50%. Por tanto, quizá el punto más difícil, más complicado es ese, ¿no? El ponernos de acuerdo, las calificaciones, las notas y el momento también de grabación de examen que es un poquito estresante a veces para los alumnos y las alumnas, ¿no? Claro. Pero bueno, día a día estamos preparando ya por niveles, cada uno con su examen siempre adaptado a su nivel, pues, una barra, un centro, tenemos unos repertorios también, como hemos hablado alguna vez, ¿no? La parte solista, el solo varón, técnica de varón, el solo también femenino, de la chica, tenemos paso a dos, tenemos repertorios grupales, así que es un examen bastante completo. Es que esto es importante, María, porque lo decimos aquí en muchas ocasiones, pero cuando vemos a alguien bailar o a alguien de la danza, muchas veces no somos conscientes del trabajo que tiene detrás. Y la formación que hay que valorar. Es un trabajo, pues, mínimo unas 26 horas semanales, estamos, ¿no? Entre cada día suelen venir eso, pues, un mínimo, ya digo, unas 5 horas al día, porque también vienen los fines de semana, se incluyen sábado y a veces domingo, ¿eh? Entonces, es muchísimo trabajo, es un trabajo que no se ve, luego se ve muy fácil, ¿no? La danza académica lo que tiene es eso, la apariencia de la facilidad, de la elegancia en escena, pero la dificultad que tiene es del día a día. Es una habituación, es una disciplina que no se queda solo en el aula de danza, que se va también el bailarín o la bailarina, siempre lo van a llevar a la calle, porque es un hábito, y un hábito saludable, por supuesto. María, cuando hablamos de exámenes y de pruebas, ¿qué diferencia hay entre un examen y otro? ¿Qué tipo de exámenes tienen? ¿A qué se enfrentan? Sí, los exámenes, bueno, existen unas programaciones que han sido evaluadas por el Comité Científico de la UNESCO, de CIEC UNESCO, dentro de lo que es la Certificación Internacional en Danza. Entonces, se adapta a unos niveles, a un nivel del alumno o de la alumna y a un número de horas, es decir, danza infantil es muchísimo más sencillo, que de hecho no es traumático de nada de grabar y lúdico y jugar, pero luego conforme avanzan los niveles, elementary, professional, advanced, pues claro, se requiere mayor exigencia técnica, técnica y artística. Entonces, en este caso, a mayor nivel, mayor exigencia en número de horas y mayor dificultad en cuanto al examen. Entonces, normalmente, pues existen más demandas de quizás alumnado infantil, elementary, pues va haciendo ya un corte, profesional tiene otro corte y advanced, pues no todos los alumnos y alumnas llegan a cursar advanced. Porque son distintas fases, tenemos cuatro infantil, cinco profesional y tres advanced también. Paralelamente, advanced suelen tener 18 años porque ya es avanzado y lo que hacemos en la academia nos interesa que también hagan conservatorio superior, por tanto, estamos preparando las pruebas al conservatorio superior de danza de cualquier comunidad autónoma, o que lo hayan realizado y cursado porque advanced es bailar ya repertorio, ya tienen que saber técnica de punta a la chica, el paso a dos los chicos tienen esa fuerza, digamos que ya tienen, pues ese profesional, ¿no? Y algunos alumnos y alumnas, paralelamente en la escuela, están haciendo musicales en arte dramático, o sea, no tienen por qué ser superior de pedagogía de la danza luego a un conservatorio o interpretación o coreógrafo o coreógrafa, sino que, bueno, que también estamos abiertos a ese trabajo paralelo, pues con arte dramático en el tema, ¿no?, de los musicales. Pero, bueno, que para hacer advanced, pues se requiere un tiempo y existen diferentes medios, digamos, diferentes formas de acceder a advanced en Ethan's Down. Claro, porque además cada uno, me imagino, ¿verdad?, dedica su formación a algo en concreto. O sea, cada uno se va formando, pero luego las vías laborales o el futuro que cada uno quiere es diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, Marina Díaz, y aprovecho para nombrar a mi alumna, alumno y alumna, me siento orgullosa, ella está ya finalizando pedagogía del superior de danza en el Conservatorio Nuestro de Málaga, y también finalizó el curso pasado advanced, o sea, que ella lleva un gran currículo, aparte tiene una carrera extra universitaria, y, bueno, ella ahora va a pensar si quiere opositar, si quiere estudiar máster, o qué quiera hacer, ¿no?, porque ella va decidiendo un poquito con su vida lo que quiera hacer. Después tenemos a Juanma y Elena Racero, que están también en arte dramático, Lucas, que también se acaba de unir al grupo de Ithans Dam, y, bueno, pues ellos están trabajando ahora, bueno, ya han empezado, pero de cara al verano sobre todo, pero ya han empezado en la Costa del Sol en Málaga a trabajar, por tanto, tienen un trabajo remunerado como bailarines y bailarines bailando danza contemporánea, y también hacen de todo un poquito académico, ¿no?, lo que es teatro en el casino, ¿no?, que tenemos aquí en Torre Quebrada, en el hotel, y nada, pues la verdad que me siento muy orgullosa, por las mañanas... Muy importante, ¿no?, porque incorporarse a la vida laboral, para ti es tu mayor satisfacción, haberle dado las herramientas para labrar su futuro. Claro, entonces, ¿qué harán? En el presente están haciendo mucho, ya podemos decir que están haciendo bastante, ¿qué harán en el futuro? Bueno, cuando finalicen sus carreras, tanto advanced como lo que es arte dramático, lo mismo, ellos siempre están y ella audicionando a lo que sale, no sé lo que va a pasar, pero que ya están trabajando. Entonces, estos alumnos y alumnas ya se encuentran en un momento laboral interesante. Importantísimo. María, en todo esto, claro, es un no parar, es un trabajar continuamente, y tú lo decías antes, ¿no?, algunos tienen su otra carrera, el mundo, por ejemplo, de la danza, del conservatorio de música, tiene como una disciplina que hace que los chicos y chicas sean muy disciplinados, es decir, que normalmente no se queden en eso, sino que dediquen su vida por y para la formación. Exacto, es que si no hay disciplina no van a llegar, aunque esté el talento, el potencial que hablábamos en la semana pasada, porque exigen mucho tiempo, mucha dedicación, entonces, pues hay alumnos y alumnas que tiran la toalla precisamente por el tema de la motivación o la desmotivación, quizás la desmotivación ante este esfuerzo, ¿no? Porque ven que es muy a largo plazo, o bueno, porque le salen otras oportunidades, o de repente se dan cuenta, pues, que no es su vida, porque esto a diferencia, hablando de la motivación, la motivación suele ser intrínseca, no es como un futbolista extrínseco, que la remuneración económica es enorme, la familia tira y le lleva a todas partes, aunque también puede existir, por supuesto, la parte intrínseca, ¿no? Pero la danza es raro que un alumno o una alumna empiece a estudiar porque quiera ser rico, ¿no? Ganar dinero, eso no es el fin, el camino equivocado, que luego le puede ir muy bien en su vida, pero hay una motivación del alma de valores intrínseca, muy fuerte, y entonces, pues, eso es lo que hace que vivamos, ¿no? En todo esto. Claro que sí. María, te iba a preguntar, lo hemos hablado en alguna ocasión, pero esta semana, estos días que celebramos el día contra la LGTBI-fobia también, lo hemos hablado en muchas ocasiones, cómo la danza ayuda y ha ayudado a romper muchos moldes y a visibilizar al colectivo LGTBI dentro también de la danza, a normalizar y a romper estereotipos, ¿no? De hecho, las programaciones estas que estamos hablando, el chico puede aprender a bailar en zapatillas de punta, aunque los roles antiguos según la identidad y el género y la historia, todo lo que vimos en otros siglos, porque depende del siglo, y ahí vimos que Luis XIV, Rey Sol, pues, por ejemplo, los hombres se travestían y eran los importantes y la mujer quedaba en segundo plano, en el siglo XIX en el romanticismo, la mujer quedaba en primer plano y el hombre era el portador, pero bueno, en el siglo XXI tenemos la suerte y en España, hablando de nuestro país, que tanto hombres como mujeres, la mujer que quiere saltar, que puede girar, ¿por qué no? No hay, realmente, no tenemos que hacer un rol, ¿no? Según el género, como lo define una parte social, sino la identidad y cómo te sientes se permite, y es súper importante transmitir, es que el arte, el arte es transmitir, es transmitir. Y está por encima de todo. Está por encima de todo, entonces la danza ayuda muchísimo, de hecho, ahora en el festival de fin de curso tenemos una variación de Kitri que va a hacer Izan, que la va a hacer con Castañueles, que normalmente lo representa, pues, una mujer, es Kitri, una mujer, y él, pues, ha querido hacerla, y ya te digo que lo hace en un nivel técnico muy alto y artístico, porque es un gran artista, pero muy alto. Igual tengo otra alumna, Ángeles, que el otro día, pues, yo me voy a poner a hacer Basilio, o voy a hacer el cascanuece con los chicos, la variación, y te saltaba, que dices, madre mía, virtuosa, ¿no? Mucho mejor que algunos compañeros. Por tanto, en la Academia Izan Das estamos abiertos a que las personas sean personas. Y a romper estereotipos. Exacto. Eso es muy importante. Academia que está en Calle Cataluña, como siempre recordamos, María, ¿dónde os encontráis y cómo pueden contactar con vosotros? Pues estamos en Calle Cataluña 43, 29009, Málaga, España, y online, pues, por Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y también somos una academia, no lo olvidemos, para opositor y opositora. Pues ahí está el mensaje dado, que eso es importantísimo. María, muchísimas gracias, una semana más. Una semana más, muchísimas gracias, Luis. Que nos veamos la próxima semana y que vaya una semana estupenda. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, María, hablando de ese día contra la LGTB y fobia, esta casa tuvo mucho que ver en la producción de un tema, que, bueno, colaboramos en parte, de Miguel Heredia, maladeño, que se llama Grita, y que se hizo, además, para un año del orgullo, justo después de la pandemia, el año de la pandemia, 2020, en Rincón de la Victoria. Este año, Rincón de la Victoria, pues, vuelve a contar su ayuntamiento, su concejalía de Igualdad y Bienestar Social. Le agradezco a Elena Aguilar la apuesta por nuestra productora, Nadira Audiovisuales. Algunos conocen nuestro trabajo aquí, delante de cámara o detrás, pero no como eventos espectáculos, ¿no? Y es verdad que agradezco a Rincón que cuente con nosotros, sobre todo en eventos sociales. Y en material LGTBI va a tener lugar este día 21 de mayo, que yo creo que es importante recordarlo, en la Casa Fuerte Vez Miliana, estáis invitadísima, con toda la familia, a las 7 de la tarde, si no me equivoco, 7 de la tarde, la Casa Fuerte Vez Miliana va a estar maravillosa. Además, te invito a que vayas con el peque, con quien tú quieras, porque se van a presentar dos cuentos infantiles que están escritos en materia de diversidad por familias diversas. Y es interesantísimo. Además, vamos a tener la voz de la ganadora de Tú eres la estrella 1 y gran conocida también ahora en Tierra de Talento, Marta Pérez, que va a poner música a temas relacionados con el colectivo dentro de una fortaleza, de un castillo. ¿Qué más vamos a pedir en la Casa Fuerte Vez Miliana? A las 7 de la tarde, este día 21, no pueden faltar. Y ese tema que hizo en su día Miguel Heredia se llama Grita. Y creo que hay que seguir gritando, que nadie puede cambiar la vida de nadie, ni nadie puede sumergir a las personas en una depresión, ni nadie tiene el derecho a decirle a quién tiene que amar, o sentir, o vivir, o acostarse cada persona. Tenemos que ser libres y nosotros, defensores de vivir en libertad, vamos a apoyar de nuevo, como siempre, a un colectivo en el que creemos y además del que, como siempre digo, formo parte, el colectivo LGTBI. Así que vamos a disfrutar ahora de Grita, de ese tema de Miguel Heredia y continuamos con el programa en esta entrevista con él.